Esta semana en Enred analizamos una tecnología andaluza que va, nunca mejor dicho, sobre ruedas. El que es uno de los mayores hitos de la mecánica española de los últimos años se ha desarrollado en un laboratorio de Granada y lo encontramos dentro de este vehículo. Abrimos el cofre y nos encontramos el tesoro. Podemos decir que este coche encierra un invento revolucionario o un producto preparado para poner en marcha máquinas de medio planeta. Pero ante todo lo que encontramos es el sueño hecho realidad de Juan, un ingeniero de Granada que gracias a un cerebro bien engrasado ha dado vida a un motor que está dando mucho de qué hablar. Juan ha concebido este motor hace ya unos 12 años. Él no jugaba con juguetes sino que pedía a los reyes magos herramientas. Esto es algo que viene realmente desde niño, mi pasión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y en concreto los motores. Y a raíz de esto cuando tenía 14 años había hecho un kart con piezas de desguace. Ya desde niño yo he tratado mucho con motos, coches, aviones, etc. Y siempre he querido encontrar la mejor solución para intentar hacer el motor de combustión interna más perfecto que sí. En pleno camino hacia la movilidad eléctrica, aquí siguen apostando por un sistema de combustión. Eso sí, por un sistema de combustión muy diferente a lo que estamos acostumbrados a conocer. Resumiendo lo muchísimo sobre todo es conseguir una altísima eficiencia y rendimiento con mucho menor número de componentes, peso, volumen y potencia específica. Si hacemos la comparación entre nuestro primer motor creado en 500 centímetros cúbicos con uno de 2.000, el nuestro tiene la tercera parte de peso, la tercera parte de piezas y también de volumen, pero da la misma potencia que el 2.000. Un 24.000 centímetros cúbicos, que es enorme, con nuestro motor se reduce en un motor de 82 por 42 centímetros. Nada, es una ventaja absolutamente brutal. Además, tiene vibración cero, con lo cual eso es lo que nos ha llevado también al mundo de la aviación, porque la vibración cero en la aviación es muy importante. Abramos de nuevo el capó de nuestro vehículo modelo para conocer en detalle cómo ha sido la integración del nuevo motor granadino. Lo que hemos hecho es sacarle el motor que tenía actualmente y le hemos introducido el nuestro, como se puede ver, tenemos prácticamente la mitad del espacio ya nos está sobrando a nivel de peso. De hecho, estamos en torno a un 50% menos, tuvimos que bajarle suspensión. Y lo que aquí podemos ver es, digamos, el núcleo del motor, todo lo que sería el motor en sí en la parte esta de aquí. Hemos hecho la conexión con la caja de cambio y todo lo que es también la electrónica, la hemos tenido que adaptar a nuestro motor para que la centralita entendiese, digamos, las características concretas de nuestro motor. La obra de Juan ya cuenta hasta con tres versiones distintas. Cada una de ellas pretende dar solución a las necesidades de equipamientos distintos. Tenemos por una parte el i-REX, que es con el que nacimos, que es el que se ve en el coche, que es, digamos, el que compite con el motor de cuatro tiempos en eficiencia y en rendimientos como el top. Luego tenemos el REX-V, que está enfocado sobre todo a aviación ligera, drones de tipo, estructura, digamos, avión, para que todo el mundo lo entienda, y para generadores de energía de muy alta potencia, sobre todo de emergencia. Y luego estamos con la tercera, para aerotaxis, drones de alta capacidad de carga, industriales, etc. Pero, ojo, aún no podemos encontrar el último grito en el mundo del motor en ninguno de los vehículos que circulan por nuestras calles. Probablemente solo sea cuestión de tiempo. Nosotros ahora mismo estamos en la fase en la que tenemos ya unos prototipos en lo que se conoce como TRL 6, es decir, son unos prototipos que se han testado en un ambiente o en un entorno relevante, y estamos pasando ya al TRL 8, donde ya tiene un motor, que es un producto totalmente acabado, donde ya sí serán los clientes los que hagan la última fase de la customización para aplicarlo a un proyecto u otro. El futuro pasa porque el motor se adapta a cualquier necesidad. Nosotros ahora estamos creciendo muchísimo en el sector de la aviación ligera y, en concreto, de los drones. Me requieren de motores específicos de muy bajo peso y alta potencia específica para este tipo de aplicaciones. Luego, por supuesto, en aplicaciones de generación de energía eléctrica. Porque el motor perfecto no existe de combustión, pero sí que hay motores mucho más perfectos que otros. En busca del motor perfecto. Así podría llamarse la película de la vida de este granadino, que se reproduce, como mínimo, a 6.000 revoluciones por minuto. ¡Gracias!